Bueno, pues hemos venido a Atenas desde Guañén, Barcelona, que es una plataforma ciudadana que está impulsando una candidatura municipal. Bueno, pues hemos venido a Atenas desde Guañén, Barcelona, que está impulsando una candidatura municipal. Bueno, pues hemos venido a Atenas desde Guañén, Barcelona, que está impulsando una candidatura municipal. Bueno, pues hemos venido a Atenas desde Guañén. Bueno, pues hemos venido a Atenas desde Guañén. Entonces, pueden haber grandes cambios políticos en España y ese ciclo puede empezar con mucha más esperanza si justo antes gana Sirica estas elecciones el próximo domingo.